¡Hola amigos! Bienvenidos una vez más a los podcasts de Pasión Ciclismo. El campeón defensor del Giro de Italia, el ecuatoriano Richard Carapaz, afronta su primera temporada como ciclista del Team Ineos, y de entrada la escuadra británica le ha dado la confianza plena de ser el líder del equipo en el Giro de Italia. Además tendrá un conjunto de corredores a su disposición, e imaginamos que puede incluir a ciclistas muy fiables como Pavel Sivakov, Teo Gegenhardt, Sebastián Henao o Iván Sosa para intentar un nuevo asalto al trofeo Sensafine. Pero antes de disputar la Corsa Rosa, Richard estará presente en tres carreras por etapas. Esto significaría un total de 17 días de competencias desde finales de julio para llegar en forma al Giro el 3 de octubre. Las carreras en cuestión son la Vuelta a Burgos en España, categoría 2.pro, del 28 de julio al 1 de agosto. Luego estaría en la Vuelta a Polonia del World Tour, del 5 al 9 de agosto. Y su última carrera de preparación sería Tirreno Adriático, también del World Tour, del 7 al 13 de septiembre. Carapaz pues se encuentra en estos momentos en Ecuador sacando provecho de la altitud. Y en cuanto al viaje a Europa, dice que es un tema preocupante porque no hay certeza de cómo o cuándo se puede hacer. Pero comenta que el Ineos está trabajando en ello para encontrar una solución. Además, teniendo en cuenta que su primera carrera inicia el 28 de julio, su viaje debería ser a más tardar en la primera semana de julio. Por otro lado, su calendario, a diferencia de lo que hemos visto con otros corredores que le apuntan al Tour, no se realizará en un solo país, sino que estará en tres, con España, Polonia e Italia. Algo que puede dificultar un poco más la logística del transporte, especialmente entre España y Polonia, que son carreras con apenas cuatro días de diferencia. Y veremos pues cómo resuelven el método de transporte a usarse. Por otro lado, y de momento, Vincenzo Nivali de Trek Segafredo, Remco de Venopold del De Kuning Quickstep y Marc Soler de Movistar Team son los líderes de equipos que han confirmado su presencia en la Gran Vuelta Italiana junto a Richard Carapaz, por lo que el lote de favoritos comienza a tomar forma. Así pues amigos, ¿qué les parece el calendario del ecuatoriano Carapaz? Por favor, déjenos su opinión en la sección de comentarios. Como siempre, les agradecemos su sintonía. Denle un like a este video, compártanlo, suscríbanse al canal y los esperamos en una próxima oportunidad en los podcasts de Pasión Ciclismo. Muchas gracias.